Cuando esté frente a mí Por siempre yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Podrías morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más No tengas miedo a sentirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más Y Él no arriesga nunca, ganaría. Y aunque no fue fácil caminar, pero nuestro amor pudo mucho más que todas las barreras que oprimían. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Besarte a mi manera, agarrarte un varo donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte, amor Yo quiero hacer vida contigo, ser amante, ser amigo Y ser la historia favorita que comparten los testigos Que conocen lo que somos y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrarte un varo donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrarte un varo donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!